Y el gobernador Schiaretti lanzó créditos a tasa cero para transportistas escolares y especiales. La nueva línea de préstamos totalizará 20 millones de pesos. Contempla una asistencia de 40 mil pesos para cobertura de gastos operativos. Los créditos buscan acompañar financieramente al sector. Son 500 créditos que se dan por un monto de 40 mil pesos a tasa cero y con un periodo de gracia de 4 meses. Alcanzan en este caso a los transportistas escolares que ha sido otra de las actividades más damnificadas por las medidas de aislamiento en el marco de la pandemia. Lo cierto es que hay otros sectores que también están esperando la ayuda del Estado. Y a ellos les habló hoy el gobernador Juan Schiaretti. Les agradeció a todos la paciencia que han tenido para esperar la reactivación económica en pos de cuidar la salud de los cordobeses. Así lo decía el gobernador Schiaretti. Ahora les agradezco a todos, como les agradezco a todos los sectores productivos y económicos, a nuestra Córdoba y a nuestra sociedad, la paciencia. Les agradezco la capacidad de ser solidario. Les agradezco la actitud que está permitiendo que vayamos sobrellevando la pandemia. Es nuestra provincia con pocas consecuencias sociales. Siempre tenemos que seguir con esta actitud solidaria de cuidar a Córdoba y esta actitud responsable. Y nosotros, de esa manera, vamos a lograr lo que es nuestro objetivo. Que la pandemia golpee lo menos posible nuestra Córdoba. Y como siempre digo, no va a ser esta pandemia que va a terminar parando el progreso cordobés. Muchísimas gracias por la actitud. Muy buen día para todos.